Música A la maraca presta tus alas para volar hasta el jardín aquel Tan delicioso que a mi me encanta, quiero entregarme con su dulce miel ¡Y señor Vega! ¡Ándale! Música En este mundo ya nadie sobra, no ha de faltar quien me sepa querer Y la de buenas, que yo soy hombre, o desgraciado por una mujer Música Dinero de puerto en puerto y que navego en un bosque de vapor Música Pues ando en busca de mi Zenaida, que se embarcó a Ciudad Obregón Música Cuando Zenaida no seas ingrata, con el que tanto te supo querer Música De ti me ausento y quizá ya nunca en este mundo me vuelvas a ver Música De nadie grata ya me he vestido, porque mañana yo me voy de aquí Música Y si algún día, dime y te acuerdas, no nunca digas que quedo por mí Música Música